La enfermera Jenny de la Torre Aboki ha publicado el libro Manual de Enfermería en Reumatología, una obra que pretende servir de guía para enfermeras y otros profesionales de la salud que trabajen con pacientes reumáticos. Se habla brevemente de la patología determinada y de los cuidados que tiene que llevar a cabo la enfermera que maneja a ese paciente, tanto la monitorización específica que tiene que llevar esa enfermedad, qué cuestionario se puede administrar al paciente, qué monitorización articular se le puede realizar, qué valoraciones analíticas y qué educación sanitaria es la más adecuada para esa patología en específico. El manual está dividido en varios bloques y se organiza en ocho patologías, generalmente autoinmunes e inflamatorias. Especifica patologías determinadas y los cuidados que se requieren para tratarla desde el punto de vista enfermero. Aspectos como las monitorizaciones específicas, las evoluciones analíticas y la educación sanitaria que requiere cada caso son detallados en este libro. El uso de la farmacología o el tratamiento de mujeres embarazadas con enfermedades reumáticas son algunos de los puntos que se pueden consultar. Hoy en día se ha visto que teniendo un buen control de la actividad de la enfermedad, que eso es lo básico, y cuando el reumatólogo considera que se puede realizar, la paciente puede embarazarse llevando una monitorización determinada e incluso puede mantener determinados fármacos durante el embarazo de tal manera que evitamos brotes de actividad durante y en el porperio inmediato. El libro puede adquirirse por internet o a través de la web de la página de la editorial Enfermería 21.